Hoy es un día muy importante para la Universidad de Huelva, pocas veces hemos recibido en nuestra universidad un elenco de representantes de universidades europeas tan importantes como hoy. Concretamente nueve universidades europeas que junto con la Universidad de Huelva vamos a solicitar a la Unión Europea la conformación de un consorcio, la Alianza Universitaria Pioneer. Tenemos representantes de Finlandia, de la República Checa, de Suiza, de Alemania, de Francia que es nuestra coordinadora, la Universidad Augusta de Eiffel, de Portugal, es decir, una representación muy importante de Europa que simboliza pues la apuesta que tenemos en la Universidad de Huelva por el proceso de internacionalización y no solamente ya entendido como habitualmente lo hacemos, la movilidad, el intercambio de profesores o estudiantes que se mueven, sino especialmente la idea de conformar un consorcio que nos ayude a construir grados interuniversitarios europeos y a desarrollar una investigación mucho más potente. So it will be a great opportunity for us together with the other partners to develop internationalization of for our students. Altogether we will work on challenge based education on impact driven research and of course very closely to our ecosystem. We have 33 cities in this consortium. So I am very pleased to be here and to discover Huelva because I don't know your university and it will be a source of richness and friendship. Tenemos mucha ilusión en este consorcio. El año pasado ya conseguimos de la Unión Europea una puntuación muy alta, un sello de excelencia y en esta edición pues esperamos que finalmente se apruebe y que podamos empezar ya a partir del año 2024 a funcionar. Es también un consorcio importante porque su objetivo es la implementación del ODS número 11, trabajar por ciudades resilientes, seguras, inclusivas y esto pues permite que la Universidad de Huelva se reconozca perfectamente en él porque como todos sabemos somos una universidad muy arraigada al territorio con una gran vocación de servicio público y particularmente trabajamos por el bienestar de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Así que esta línea de la Universidad de Huelva también la podemos reforzar en colaboración con las entidades, las empresas de nuestro entorno, la podremos reforzar como digo gracias a la Alianza Pioneer.